Kiko Llaneras ha estado analizando en las últimas horas cuáles son esos dos escenarios. Kiko, ¿cuáles son las diferencias? ¿Cuál es la posibilidad o cuál es la distancia que habría entre uno y otro, si hay pacto o si no hay pacto? Hola, hola Carlos. Pues bueno, partiendo de la base de que obtuviesen los mismos votos, los mismos votos que tomen por separado, con sumar en torno al 9-10% que dan ahora las encuestas y Podemos en torno al 4%, se van a unos 29 escaños. Pero si esos mismos votos los reunimos en una única marca, ni un voto más, suman un 14%, consiguen unos 40-41 escaños. Entonces estamos hablando de 12 asientos más, de manera mecánica, sin conseguir ni un voto más, por el hecho de reunir esas papeletas en una misma lista, por los efectos del sistema electoral que más o menos son conocidos. Estamos viendo ahora mismo el gráfico que tienen esas dos comparativas. ¿Por qué se penaliza tanto el hecho de que se vayan separados o que vayan juntos? En cualquier caso, yendo separados, fíjate que veíamos la distancia de Podemos de hace cuatro años a ahora, que se quedaría con tres escaños, 26 para sumar, en cualquier caso es una bajada con respecto a lo que fueron hace cuatro años. ¿Pero por qué se penaliza tanto esa diferencia de escaños? La forma fácil de verlo es pensar que con un 4%, una formación con un 4% de votos prácticamente no obtiene escaños. Puede obtener quizás uno o dos en Madrid o Barcelona, pueden ser tres, pero básicamente sus votos en el resto del territorio se pierden. Se pierden porque no llegan al umbral mínimo para coger uno de los pocos escaños que reparte cada provincia. Una provincia reparte 7 o reparte 11, con un 4 o 5% tú no coges el último escaño. En cambio, esos mismos votos, si se suman a otra lista, sí te pueden servir para coger un asiento que no cogerías. De hecho, en algunas provincias te puede servir para a lo mejor quedar por delante de Vox y tener el tercer puesto. Entonces, en esencia, es por el sistema electoral y reparto de escaños por nivel provincial. Estábamos viendo en el ordenador, en la página web del país, esa diferencia de provincias que nos decías, claro, cambia muchísimo, por ejemplo, el hecho de ir juntos o ir separados, es lo que nos contabas de los restos, ¿no? Un escaño o ningún escaño en el caso de que vayan por separado. Eso es lo que dice la ley. En el caso de ir juntos, Kiko, la diferencia siempre quedaría, en cualquier caso, por lo que son las proyecciones que hay de las encuestas, la mayoría de las dos fuerzas políticas no llegaría a la mayoría absoluta de 176 escaños, ¿verdad? Sí, pero la diferencia es sustancial. Digamos que perdiendo esos 12 escaños, o sea, con las listas separadas, las encuestas ahora te dicen que la probabilidad de un gobierno del PP con Vox es muy alta. O sea, si Podemos y Sumar van separados, este escenario es muy, muy probable. Las encuestas son aproximadas, nada es 100% seguro, pero sería muy probable. Cuando van juntos, el gobierno de derecha sigue teniendo cierta ventaja. Perdona, Kiko, vamos a ver si podemos ver el gráfico mientras hablas de estas dos opciones. ¿De estas dos opciones? Adelante. Pues os decía que yendo juntos, en el escenario que tenéis aquí juntos, la suma de PP-Vox se ve que holgadamente pasa de 176, la suma del azul y el verde pasa holgadamente de 176, pero en el segundo escenario, es decir, con Sumar y Podemos juntos, aunque todavía les dan en media unos 179 escaños nuestros sondeos, esa diferencia de 3 escaños ya es muy pequeña. Y significa que como los sondeos sabemos que es una herramienta aproximada, pues si las encuestas te dicen que ganas por 3, pues eso perfectamente puede ser que pierdas. Entonces, el segundo escenario, digamos, es un escenario abierto, es un escenario donde con un mes y medio todavía de campaña por delante, pues bueno, las encuestas se pueden mover, puede haber sorpresas el último día, digamos, es un escenario donde la izquierda puede competir. En el primero parece realmente difícil. Eso te iba a preguntar ya por último, si crees que hay margen, es decir, por la experiencia y por lo que han sido las últimas elecciones, si crees que en los 44 días creo que quedan para las elecciones del 23J, hay margen para que se pueda dar un vuelco en las encuestas, si es creíble pensar que eso pueda pasar. Sí, digamos, hay varias lecturas estos días, hay gente muy convencida de que las elecciones están decididas, yo la verdad no soy de esa opinión. Yo creo que en estos primeros días los sondeos se van a mover hacia la derecha, porque el 28M hace apenas unos días la realidad nos sorprendió con un resultado mejor de la derecha de lo que hacían los sondeos, y lo normal en esos casos es que veamos a las encuestas ajustarse, y veamos, de hecho ya lo hemos visto este fin de semana, que los sondeos han sido en general buenos para el Partido Popular. Pero, a partir de allí, viene la campaña, viene la movilización y viene quizás la activación del voto de la izquierda, es la posibilidad, la opción que tiene. ¿Por qué, digamos, eso ocurre ahora? Porque es más o menos frecuente, digamos, lo hemos visto en otras elecciones, que cuando se acercan las urnas, pues gente que no está muy movilizada, que no está muy motivada, que igual no está muy contenta con su partido, ¿no? Votantes de Podemos o de Sumar, que hoy igual no están en su mejor momento, pues entre dos semanas, tres semanas, en un mes, cuando las urnas se acercan, pues esa gente acaba tomando más decisión. Entonces, sí, yo creo que hay margen para que los... Primero, hay margen para que los sondeos se muevan, y luego, lo digo siempre, los sondeos son ejercicios de aproximación, nos sorprenden de vez en cuando, pueden ser el 23J, igual que puede ser cualquier otra vez. Pues aquí lo contaremos, Kiko. Gracias.